Las perturbadoras teorías conspirativas del contagio de Donald Trump Hace tan solo unos momentos, el Dr. Sean Conley, quien es el médico a cargo de la salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario no reporta ya síntomas de la nueva enfermedad, y que se ve extremadamente bien. Y es que en un comunicado, Sean dijo lo siguiente y lo cito. Tuvo una primera noche reposada y hoy no reporta síntomas. Sus signos vitales son estables, con un nivel de saturación de oxígeno ambulatorio de entre 95 y 97%. En términos generales, continúa extraordinariamente bien. Antes de esta declaración, el presidente mandó un mensaje esta mañana por Twitter asegurando que se siente grandioso y que podría dar hoy un mensaje a su nación. Además, dejó ver su intención de participar en el debate electoral contra Joe Biden, el próximo 15 en Miami. Y por último, aseguró que se siente fenomenal. Ahora bien, como todos recordamos, el mundo hace unos días se sorprendió porque se anunció que Donald Trump tenía la nueva enfermedad. Luego de ahí fue llevado a un hospital, esto a las afueras de Washington, donde la información sobre su salud era bastante extraña, ya que por un lado se decía que estaba muy bien, pero otras fuentes aseguraban que no podía respirar y que incluso le habían puesto oxígeno. Es por eso que no se sabía cuál era la verdad, pero al final, Trump salió del hospital e incluso cuando llegó a la Casa Blanca dijo, quizás soy inmune. Actualmente Estados Unidos es el país más afectado por la nueva enfermedad. Ya se han reportado más de 7 millones de casos y más de 200 mil fallecimientos. Pero aún así, en ese país hay mucha gente que asegura que la nueva enfermedad no es tan peligrosa y que incluso dice que no es cierta. Sí, a ese extremo. Hay gente en Estados Unidos que no cree en la nueva enfermedad y tal vez esto tenga que ver con la misma forma de actuar de Donald Trump, el cual durante los últimos meses ha minimizado la nueva enfermedad, diciendo que no es tan peligrosa como se asegure y que además nos tenemos que acostumbrar a ella. Incluso hace poco dijo, así como los estadounidenses se han acostumbrado a la gripe, también tendremos que acostumbrarnos a la nueva enfermedad. Ahora bien, en las últimas horas, han empezado a circular varias teorías conspirativas acerca del extraño contagio de Donald Trump. Y es que de un día a otro, se dijo que estaba enfermo. De un día a otro, se hospitalizó. De ahí corrieron los rumores de que estaba muy bien, pero también otros que decían todo lo contrario, que estaba muy mal. Y tan solo 3 días después, es dado de alta, se le ve bastante bien e incluso, como ya te comenté, el asegurado que tal vez sea inmune. Y esto es realmente extraño, porque Donald Trump tiene 74 años de edad y además sufre sobrepeso, dos factores de alto riesgo en la nueva enfermedad. Y aquí es cuando llegan las teorías conspirativas, las cuales todas son muy oscuras. La primera es que realmente la enfermedad no es tal, es decir, que sí existe, pero realmente no es tan peligrosa como nos lo han hecho creer. Otra teoría es que realmente Donald Trump nunca estuvo contagiado, y que simplemente se hizo pasar por contagiado como estrategia política para su reelección. Y es que como te comenté, él siempre ha minimizado la nueva enfermedad, por lo cual ha recibido muchas críticas. Pero con este supuesto contagio, confirmaría que todo lo que él dijo era cierto. Además, se mostraría como un superhombre. Es así que la gente en Estados Unidos terminaría diciendo, Donald Trump todo el tiempo tuvo la razón, pero realmente él nunca estuvo enfermo, y simplemente está haciendo todo esto para poder ganar las elecciones que va a haber en unos próximos días. Por si te preguntas, ¿qué pasa si realmente después sí se enferma en realidad? Bueno, según la teoría conspirativa, pues ya sería presidente reelegido en los Estados Unidos. Y simplemente podría decir que se volvió a contagiar de la nueva enfermedad, aunque esto no sea cierto. Y aunque le pegue grave, aún así su equipo se vería beneficiado, porque su vicepresidente tomaría su lugar. Es por eso que según esa teoría conspirativa, realmente la idea no solo es de él, sino de todo su equipo. Hay otra teoría conspirativa más, la cual asegura que tal vez haya un nuevo medicamento, que solo los ricos y poderosos pueden tener. Es por eso que aunque varios presidentes se hayan contagiado de la nueva enfermedad, ninguno de ellos ha perdido la vida, porque tendrían el medicamento. Sí, esas tres teorías conspirativas son las que más suenen, y realmente mucha gente cree en ellas. Tanto que la nueva enfermedad no es tan grave, tanto que tal vez Donald Trump nunca estuvo contagiado, y todo es una estrategia política para reelegirse, tanto como hay un nuevo medicamento, el cual solo pueden tener los ricos y poderosos. Y es que ni siquiera los expertos expliquen el extraño caso del contagio de Donald Trump. Y es que de un momento al otro se dijo que estaba contagiado, después de un momento a otro fue llevado a un hospital, luego corrieron rumores de que estaba muy grave, y después casi al instante fue dado de alta, diciendo incluso a su doctor que el presidente estaba extremadamente bien. Sí, la verdad es algo bastante raro. En lo personal creo que hay que hacerle caso a la versión oficial, pero que tal vez la verdad sea muy diferente. Aunque eso nunca lo sabremos. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.